¡Vamos a consumir a Babilonia una vez! Suave, sí, suave, suave, sí, suave, así vamos a ablandar a Babilonia una vez, vamos a ablandar a Babilonia una vez. Hombre, ven sus sueños, aspiraciones, derrumbarse en frente de su cara, todas sus malas intenciones para destruir la casa humana. Y como yo lo sé, y como yo lo sé, y esto como yo lo sé. ¡Vamos a carriquí, vamos a ablandar a Babilonia una vez! ¡Vamos 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 a ablandar a Babilonia una vez! Y como yo, como yo lo sé, y como yo, como yo lo sé, y esto como yo lo sé. ¡Vamos a ablandar a Babilonia una vez! ¡Vamos a ablandar a Babilonia una vez! ¡Vamos a ablandar a Babilonia una vez! Gracias.